La falange y manos limpias denuncian a Puel Garzón El supremo lo aprovecha, delirante acusación Quieren cobrarse las deudas, vengarse de quien metió El dedo en la llaga inventa de un silencio que mató Por los desaparecidos y enterrados en las cosas Tornar olvido en recuerdo, donde hay huesos, sembrar rosas Así no se cura el odio, ni se cierran las heridas Que mal huelen esas manos, que dicen tener tan limpias Yo estoy con Garzón, como el mundo entero Tengo el corazón, ay mi niña, con los que perdieron Yo estoy con Garzón, como el mundo entero Tengo el corazón, ay mi niña, con los que perdieron Lo siento por esos jueces, son estos de este país Buenas noches, bienvenidos. El de hoy es un programa que resultará seguramente inolvidable Ya lo es para nosotros porque es algo que hemos preparado de una manera muy especial Aprovechamos una de las visitas del doctor Baltasar Garzón a la República Argentina Para conversar con uno de los hombres más importantes del mundo En el ámbito de la justicia, pero también en el del pensamiento en general Van a descubrir cada uno de los puntos de vista De un hombre que habla de lo internacional, de la globalización De España, del franquismo, de los derechos humanos Aquello por lo que alguna vez fuimos desde el río de la Plata A buscarlo a él España Aquello que ahora genera esperanzas en España De que sea en la Argentina donde se pueda investigar al franquismo Y de todo esto hemos hablado con el doctor Baltasar Garzón Nos ponemos en marcha con uno de los programas más ambiciosos Que en este ciclo hayamos realizado Mi gente, sus sueños, las cosas que se pagaron Un día en ti se prendieron No suele, la rabia, por eso nació este canto Que nuestra boca dispara Y ahora se da un paso a la conferencia sobre integración regional y derechos humanos El rol de la justicia con el doctor Baltasar Garzón Y el periodista Víctor Hugo Morales A quien le cedemos la palabra Doctor Baltasar Garzón Usted vive un romance ya con la Argentina ¿En qué momento cree que empezó? Ya empezó hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Primero por afección personal Pero sobre todo comenzó en el año 96 Comenzó un día en el que A finales de marzo El día 28 de marzo de 1996 Tuvo entrada en mi juzgado Un escrito de denuncia Y de creya Por los crímenes cometidos Durante la dictadura En el proceso militar Del 76 al 83 Y a partir de ahí Si concretara todavía más La primera vez en que Tres mujeres Con un pañuelo blanco Andado al cuello Pidieron Verme en mi despacho Y Realmente Quedé desde ese momento Impactado por la fuerza Que desplegaban Y por la energía Que ya conocía De Defender De exigir justicia De exigir reparación Y de Luchar contra el olvido ¿Desde el punto de vista humano Sintió entonces Que estaba ingresando En Una historia Increíble Para los tiempos que corren? Sí La verdad es que siempre He agradecido Esa oportunidad Que me permitió El trabajo La convicción De estar haciendo Lo que debía Pero a la vez Se abrió Un universo De proximidad Y de sinergia Que dura Hasta hoy Y con mucha mayor Intensidad La historia posterior Me ha traído Acá Ahora estoy más tiempo Aquí Que en mi propio país Y contento De poder seguir Trabajando Y apoyando En todo lo que Merece la pena hacer ¿Ha visto Doctor Baltasar Garzón Alguna vez Detrás de esos criminales Que ha tenido delante Del otro lado Del escritorio Mientras los interrogaba ¿Ha visto otros intereses A los que esos hombres Respondían en realidad Y que quizás Eran los que empujaban A tales crímenes? Sin lugar a dudas Nadie es perverso Por el hecho De ser perverso Siempre hay unos hilos Que lo mueven Principalmente Son hilos económicos Son hilos De poder De poder económico Financiero Político O de toda una mezcla En sí mismo Y es siempre La misma historia ¿No? Usted me decía antes Citaba El franquismo España Vive al día de hoy Lastrada por 40 años De dictadura Y 35 o 40 años Ya de democracia Mal interpretada De no haber Ajustado bien Las cuentas Respecto del pasado Respecto de la dictadura Respecto de los crímenes Contra la humanidad Franquistas 200.000 víctimas Prácticamente Siguen todavía Esperando esa justicia Tenemos lo que tenemos ahora Nada ocurre Por casualidad Nada surge De golpe Y entonces Esa cultura De la impunidad Al final Se expande Como la lava Y lo corrompe todo Y llegamos A una situación En la que hoy mismo Estamos cuestionando El propio estado De derecho ¿No? Es decir Y eso Normalmente Nadie lo quiere reconocer Sobre todo Nadie de los que está En el poder Se buscan Mil historias Mil justificaciones Pero no vamos A la causa Y la causa En este caso En España Y esa es la gran diferencia Con Argentina Es que todavía Estamos esperando A lo de justicia Contra la impunidad El ejército del Ebro El ejército del Ebro Una noche río Paso Ay Carmela Ay Carmela Y las tropas invasoras 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 Pero igual que combatimos, prometemos existir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebrón. Atención, atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Arriba España. Arriba España. Españoles, Franco ha muerto. Mis padres no eran bandidos y a todos los que mataron a las que están en las fosas no había bandidos ahí. Había gente honesta, labradores, los quitaron toda la casa, todo. ¡Espuño! ¡Una! ¡Espuño! 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 ¡Vive! Bueno, la memoria de España, la memoria histórica, la memoria colectiva, es una memoria terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre. La memoria es terrible. La memoria de las cárceles, la memoria de la represión del franquismo, la memoria de las muertos, la memoria de las uñas divididas. Y no es verdad. En el trado franquismo se asesinó directamente por parte de la policía, por bandas parapoliciales, etc. Dos meses antes de que muriera el dictador, cinco compañeros míos eran fusilados en septiembre de 1975. Nosotros somos una asociación de expresos del franquismo y pensamos inmediatamente, lo primero que pensamos es que hay que recoger de todos los compañeros querellas, testimonios, e irnos a Argentina a llevarlos. Y eso es lo que hicimos. Soy escéptico respecto a cuánto se puede hacer desde aquí para ellos que están luchando en España, personajes entrañables, queribles, maravillosos luchadores. Basta la perspectiva de poder discutir sobre lo que les ha ocurrido. Esa ventanita pequeña abierta a la esperanza de ser justicia y parecen estar viviendo un nuevo romance con la vida, es decir, con ganas de vivirla que tiene un poco más de sentido otra vez. Lo maravilloso de esto es que acuden a la justicia, a esa justicia que a veces es traidora, que es vicaria, que se somete, pero a veces también surge esa luz brillante de que la acción de la justicia se pone de parte de las víctimas y de la auténtica justicia, no de la oportunidad. Y en ese momento se establece una sinergia claramente perceptible y se ve cómo las cosas son como deben de ser. Lo que ocurre es que a veces la justicia se muestra real como la dibuja, con los ojos tapados, es decir, sin saber lo que hace. Yo siempre me he mostrado en contra de esa imagen. Yo quiero que la justicia tenga ojos y tenga cara y que vea y que sepa dónde está, no esa justicia extraña, alejada, con los ojos cerrados, porque si no ves, tienes gran posibilidad de equivocarte. Y realmente eso ha sucedido a veces. Eso es lo triste, pero cuando la justicia funciona, realmente es como un bálsamo. Al final, no es que tenga que ser la justicia la que todo lo resuelva. Mientras menos cosas resuelva, mejor. Quiere decir que la sociedad irá bien, porque es el último recurso. Y sobre todo cuando se trata de justicia penal. Pero en estos casos, cuando ha habido violaciones masivas de derechos humanos, cuando los políticos o la propia sociedad vuelve la espalda porque ya vale más mirar hacia el futuro, la acción de la justicia tiene un carácter reparador, estrictamente reparador. Muchas veces cuando se dice que las víctimas lo que buscan es una especie de compensación económica. Y es totalmente falso. Necesitan la reparación de la justicia. El que alguien le reconozca que se violentaron sus derechos, que los perpetradores cumplan su sanción, que pidan perdón, que reconozcan los hechos. Ese es el verdadero efecto reparador. Y cuando eso lo conseguimos desde la justicia, cumplimos con el deber constitucional que establece la constitución de cualquiera de nuestros países para la justicia. ¡Viva Cristo Rey!